Hola a todos y todas, sed bienvenidos un día más a mi canal Hoy, bueno, como habréis leído ya en la descripción de este vídeo Os voy a enseñar un álbum de fotos para una primera comunión Y a ver, este trabajo está inspirado en un álbum que hice hace ya unos cuantos años para Nicolás Si no lo habéis visto, os enlazo por aquí arriba, por aquí Bueno, os dejo el enlace a ese álbum para que lo veáis y podáis comparar He respetado las medidas, es un álbum de formato bastante grande Mide 25 por 25 centímetros Las estructuras de las hojas interiores las he respetado Lo único que este está hecho con la colección de Daika y la colección de Cora Así que la paleta de colores es bastante diferente al que os estoy comentando de hace varios años Es este, para que le veáis Habéis visto, bien grande Encuadernación de espiral Muchos lacitos aquí decorando las anillas Banderín con el nombre Y el muñeco de almirante como protagonista Por detrás, así, el char, bastante grandote La temática es marinera Y por detrás, pues es así, más lisito He hecho un juego poniéndole un trocito de papel que sobresale del interior Veis que chulo queda Y ahora vamos a verlo por dentro Le he puesto un lacito De cierre, así, de organza Es bicolor Es un efecto muy, muy chulo Y así ya lo estáis viendo Lleva un sobre en la tapa Con una etiquetita de Bueno, el tarjetón este Para que lo rellene el niño Y varias etiquetitas más Esto si queréis incluso se puede cerrar, veis Yo lo dejo abierto y así Porque me hace gracia el efecto Aquí llevo unos banderines Que van sin pegar Para que se muevan Y aquí pues mucho espacio Para la foto que he puesto El nombre del niño Que es Oscar Y todas las hojas Tienen un refuerzo De papel básico De cartulina básica Texturizada Veis que da muy chulo Aquí lo he titulado La catequesis Y esto pues se abre así Tenemos espacio para dos fotos Y al abrirlo así Tenemos espacio para otras dos Esto es un desplegable así Que se cierra con un lazo Aquí es la página de la iglesia Que se sujeta con un clip De estos circulares Que me gusta muchísimo como son Esta etiquetita Que se la he dejado suelta Por si quiere escribir alguna cosa Aquí detrás Pegar una foto Y nada Aquí lo abrimos Y tenemos pues todo este espacio Va a pegar fotografías Aquí lleva un bolsillo Un bolsillo aquí Y ya veis En este tarjetón Caben dos fotos De 9x13 Así Dos en este lado Y dos en la trasera O si preferimos Podemos escribir Aquí lleva un tag Para escribir La lista de regalos Que ha recibido Para tener el recuerdo Y un pequeño Marca páginas Aquí Lleva esquineras Para poner dos fotografías De 10x15 Que se encajan Dentro de las esquineras Lo he decorado Con recortes De la colección De Cora Y aquí Un bolsillo lateral Con dos Dos marquitos Para poner más fotografías Aquí lleva una cascada Así muy chula Y aquí nos cabe otra foto Más grande Ya os digo Que mide 25x25 Para que veáis Lo grande Que es este trabajo Esta Tiene un dibujo Muy grande Muy bonito La he dejado así Para que pongan Varias fotos pequeñitas Como quieran Y aquí lleva esta estructura Que se sujeta con imanes Y nada Pues mirad Espacio para muchas Muchas fotos ¿Veis? Súper enorme Aquí lleva Esta ventanita Que yo le llamo Vamos a Soltar el lazo De este lado El lazo Va Sin Sin anudar ¿De acuerdo? Entonces al abrirlo Sorpresa Al niño le gusta el fútbol Y aquí tenemos Un divertido futbolista Y por aquí Pues está Solo pegado Por la mitad Para encajar la fotografía Y aquí Por supuesto Podemos poner Alguna foto más Y para cerrarlo Simplemente Pasamos el cabo Por este agujerito Y hacemos una lazada El mismo papel Lo he empleado En estos desplegables Para que esté todo coordinado Aquí tenemos espacio Para dos fotografías grandes De 10x15 Y se despliega Y se despliega Eh perdón Se sujeta con este hilito Veis que ya bastantes vueltas Y este igual Y ya podemos abrirlo Sí Así Y así Aquí van a ir Ahora lo estoy viendo Que se me había olvidado Aquí voy a hacerles Unas etiquetas Para encajar Son bolsillitos Esto Para meter unos tags Y la parte trasera Pues está así Bastante lisa Pues para hacer la composición Que queramos de fotos También Unos detalles Del mismo niño Que es el protagonista De este Album de fotos Pero también tiene El apartado Del libro de firmas Que aquí ya Lo he variado Le he puesto 5 hojas Para que firmen Los invitados Este es un pequeño Separador En el que podemos Poner alguna fotografía Y aquí tenemos Nuestras 5 hojas Que además van Selladas con la pluma Y troqueladas Las esquinas Y también me pidieron Que tuviera Un árbol de huellas Así que he usado Esta hojita A modo de separador Que la he complementado Con un acetato Acetato no perdón Papel vegetal O papel cebolla Esto lo he sellado Todavía mi lettering No es tan bonito Y aquí tenemos El árbol El árbol Además Pues eso Para dejar Las firmitas Las firmitas Las huellas De nuestros invitados Por todo el árbol El nombre del niño La fecha de la comunión Y se acabó Página de atrás Esto se apoya fácilmente Yo aquí recomiendo A ver Como tiene una anilla Bastante Bastante Grande Porque esto va a crecer En cuanto se llene De fotos Pues yo recomiendo Meterlo así Un poco Por las anillas Así Para que esto Apoye lo mejor posible Y sea cómodo A la hora De dejar las huellas Y nada Lo pasamos con cuidado Y esto lo ato Bueno lo voy a atar después Y este es el álbum Con apartado Para firmas Y de árbol de huellas Para Oscar Ahí está Y la parte trasera Como suena El colgante La parte trasera Es lisa Espero que os haya gustado Mucho Y que lo llenéis De preciosas fotografías Que estoy segura De que así va a ser Un precioso Y original Regalo para Oscar Que espero que le encante Y yo ya no me enrollo más Os invito A quedaros en mi canal Si queréis seguir viendo Los trabajos Que voy haciendo Y si os gusta El mundo del scrapbooking No olvidéis pasaros Por mi lista De reproducción De vídeos Que he creado Y se llama Mis tutoriales En el que yo Ahí voy metiendo Todos los tutoriales Que voy subiendo Que no son demasiados Pero son súper interesantes Así que nada más Ahora sí que sí Me despido Besucos Cucos Para todas y todos Hasta luego Dale a like